En el día de ayer, tarde-noche, me comunican que hay una parada en las plantas desaladoras que está explotando y gestionando el gobierno de Canarias. Inmediatamente pongo contacto con el director general de Aguas y le comunico, no lo sabía en aquel momento, la situación. Y desde entonces se pone en marcha el gobierno de Canarias para intentar dar una solución. Bueno, yo considero que es inadmisible esta situación. No es posible que por las circunstancias que han sido, que no son cuestiones técnicas, no es que ha habido una parada por un problema mecánico, un problema técnico, que puede ocurrir, le puede ocurrir a cualquiera y que hay que buscar una solución de forma inmediata, lo más rápido posible. Se trata de otras cuestiones que ya son públicas y notorias, de no haber llegado a acuerdos económicos con la empresa. Lo que he pedido me consta, que lo están haciendo, pero que si le he pedido celeridad, es lamentable que esto pueda ocurrir, cuando ya habíamos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado. Nosotros habíamos dicho a los agricultores que en el mes de julio iba a haber una aportación de agua suficiente para que pudieran regar cada siete días. Efectivamente, eso ya lo estábamos cumpliendo. Justo en el momento en que lo estábamos cumpliendo, se produce esta situación de parada no técnica de la desaladora. Reitero, me consta que están intentando, el gobierno de Carrarias, resolver este problema, pero es cierto que no llegamos a comprender cómo es posible llegar a esta situación. El Consejo Insular de Aguas, como saben, hace ya algún tiempo, está haciendo una aportación extra, extraordinaria, con una obra que ejecutamos en un tiempo récord y que pudimos estar aportando para ayudar hasta que se pusiera en marcha, hasta que se ponga en marcha esa tercera desaladora. Esa agua sigue estando hoy allí, es decir, el Consejo Insular de Aguas está aportando agua al sistema en esa zona de las ollas remos. Está distribuyendo, fundamentalmente, hemos indicado a aquellas nuevas plantas y esperamos que con prontitud, eso es lo que le hemos transmitido, con prontitud el gobierno de Canarias resuelva este gravísimo problema y que de forma inmediata se pongan en funcionamiento esas dos desaladoras que están en este momento paradas y que la próxima semana comience a trabajar también esa tercera desaladora para cumplir con los objetivos del verano, que los podemos cumplir, pero lógicamente no con estas situaciones que se han desencadenado en estos últimos días y que están provocando una situación de tensión y de desilusión que no se debe mantener durante mucho más tiempo. ¡Gracias!